Música Es para mi un honor estar aquí en representación de la Embajada de México en Japón y de la Embajadora Melba Pría en este día en que nos hemos reunido para continuar la tradición y la fiesta del Día de Muertos a pesar de las condiciones que se enfrentan este año. A diferencia de los años anteriores, desafortunadamente este año pues no se ha podido realizar una fiesta presencial pero hay un grupo de personas comprometidas con la difusión de las tradiciones mexicanas que nos hemos reunido el día de hoy para seguir adelante con esta fiesta popular. De verdad, muchas gracias a todos los que han participado los que han contribuido para poner este altar tan bonito en el que cada quien ha traído una parte y que los representa a todos y representa el orgullo de todos por las raíces y las tradiciones mexicanas y el deseo de mantenerlas y continuarlas promocionando y difundiendo en Japón. Me da de verdad mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde y para todos los que nos ven, gracias por estar presentes y por ser la audiencia de este programa de Día de Muertos que a pesar del coronavirus y de todos los problemas sigue adelante y se hace con mucho amor y con mucho entusiasmo para todos. Muchas gracias. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Pues emoción, emoción de compartir con hermanos latinoamericanos, mexicanos su cultura y conocer un poco más lo que es la cultura mexicana y lo que es el Día de Muertos ya no como Halloween, sino como Día de Muertos, ¿no? Es muy importante para mí conocer eso, ¿no? Soy reina. Sí, mexicana y americana. Yeah, except I didn't really grow up celebrating it because I wasn't really around mexican culture a lot as a kid. I was around a lot of American culture. And so it took me a long time to connect with my own culture. Hemos llegado del Mictlán, del mundo de los muertos. Nos guían los sentidos y se nos van afinando conforme nos aproximamos. Vemos la llama de las velas y el color naranja del cempasúchil, la infusión de las hierbas, el tomillo, el laurel, la mejorana. Estamos ya frente al Tlamanali, la ofrenda que nuestros seres queridos ofrecen para darnos la bienvenida y reunirnos una vez más. Han puesto la cruz y los cuatro puntos cardinales para asegurarse de que no nos extraviemos por el camino y podamos orientarlos. Miramos y sentimos el viento, el agua, la tierra y el fuego. También observamos el arco, la puerta de entrada al inframundo, que nos recuerda que no todo es goce y debemos volver al mundo de los difuntos a la despedida de nuestros vivos. Pero aún no es tiempo, pues acabamos de llegar. Aquí está el viento, representado por el suave y candencioso movimiento del papel picado. El agua, la que nos refresca y calma nuestra sed después de este largo viaje. Pero no solamente hay agua, también hay tequila, pulque y todas nuestras bebidas favoritas. Además, también esta bandeja para poder asearnos y estar presentables para la gran celebración. El fuego, las velas, las veladoras, que representan la guía para las almas. La tierra, la madre tierra, la que nos regala tantas bondades como las semillas, los frutos, las especias y como mexicanos, el maíz. También están las calaveritas de azúcar o de chocolatl, chocolate, y que tiene probablemente su origen en el tzompantli, hileras de cráneos de guerreros sacrificados, colocados en palos. Bueno, eso era antes. Y que hacen alusión a la muerte, pero también nos recuerda que la muerte puede ser dulce y no amarga. El pan de muerto no significa que contenga muerto. Es un pan de trigo que se come en estas fechas y que la iglesia representa como pan de Cristo. Pero en realidad está inspirado en rituales prehispánicos. La forma de este pan tiene una bolita en la parte superior que simboliza el cráneo, las canillas, los huesos y el sabor a azar en el recuerdo de los fallecidos. Y por último, la comida. Un año esperando para volver a probar estos manjares. El pollo con mole adornado con ajonjolí, la calabaza en tacha con sus pepitas tostadas, los tamales envueltos en su hoja de maíz o plátano, y por supuesto, el pan de muerto y las calaveritas. ¿Y qué esperamos? Vamos a comer. Pues creo que lo he mejorado, fíjate, porque el primer año, para serte sincera, la verdad no me gustó. Estaba muy X el maquillaje, pero yo quería ser la Catrina. Entonces, en todos estos años que han pasado, desde la primera vez que me caractericé de Catrina, he tratado de mejorarlo. De hecho, tomé un curso con el maestro Dandy, el mejor body painting de México. Un excelente pintor, tomé el curso con él de cráneos y de lo poquito que aprendí, pues de eso, hemos estado aquí maquillándonos, maquillándome yo. Y pues trato de hacerlo lo mejor que puedo, le echo todas las ganas, porque la verdad es maquillar, pintar, es muy bonito, es interesante. Mira, arte y belleza, hice la combinación de arte y belleza, porque en realidad el arte no es belleza. Entonces, es la combinación de por qué arte y belleza, porque lo mismo con el arte, o sea, puedes dar un aspecto, el aspecto que tú quieras. Entonces, si te hago un bonito vestido, pues vas a lucir espléndido con un bonito maquillaje. Entonces, por eso es que yo hice la combinación de arte y belleza, porque el arte y la belleza van de la mano. En esta ocasión hice dos arreglos florales, o sea, yo soy profesora de Ikebana, del estilo O'Hara, y en el evento de hoy, como el tema es el Día de los Muertos, y en este evento se usa mucho el marigoldo, o sea, es empatisí, le dicen ellos, ¿no? Este, hice un arreglo con las flores y con el tema. Este ya no vendría a ser un Ikebana, es un arreglo para el evento. Y aquí estaría más tirando a un Ikebana con las flores también. Y los pétalos serían como la unión de este evento, o sea, el tema del Día de los Muertos de México, y el Ikebana sería algo japonés, ¿no? Entonces, como que están unidos por un río de pétalos, y entonces pensé que sería una buena forma de unir las dos culturas, ¿no? Y también he escuchado que usan mucho los pétalos para el altar, ¿no? Es como un caminito donde los difuntos van hasta el altar. Estoy muy bella. Yo empecé a maquillarme a las seis y media, y el maquillaje tarda mucho tiempo. Yo, ay, llevo siete años maquillando la calaverita. Anteriormente a mí me encanta pintar algo, y el maquillaje es buena obra para pintar algo, para expresar mi corazón y sentimiento. Actually, yes, a couple times, but mi abuela de México, so, I didn't really get a chance to celebrate in Mexico so much, but a little bit in America, but I'm just thankful now I can celebrate in Japón y latinos y latinas together, so, that's nice. So, of course, October's my favorite season, so, es perfecto. Perfect for me. Excited to be a part of it today. Catarina maquillaje es muy bien. I love it. Every year, every time. But this is my first time pre-Hispanico, Azteca. Es primero Azteca. So, this is new for me. And last year, De Muertos, I was a Catarina too, and I helped with the maquillaje. So, yeah. I'm enjoying the pink. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. ¡Vamos, última! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Bravo! Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. ¡Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. ¡Ay, de mí llorona, 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 llévame al río! ¡Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío! ¡Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío! ¡Qué bonito! ¡Ay, de mí llorona! ¡Ay, de mí llorona, que al pasar yo te vi! Hermoso y vil llevabas llorona que en la virgen te creí Hermoso y vil llevabas llorona que en la virgen te creí Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, pero olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero olvidarte nunca No sé que tienen las flores Llorona, llorona, las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las nueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las nueve el viento llorona parece que están llorando Ay de mi llorona, 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 tú eres mi chonca Ay de mi llorona, 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 tú eres mi chonca Ay de mi llorona Ay de mi llorona, 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 llorona